Tu bien sabes que mi vida Se me acaba a cada instante Si te miro estoy sufriendo Porque tú en tu pensamiento Siempre estás en otra parte Si mi vida no te importa Dime, dime que me vaya Es mejor largarme lejos No vivir de tus desprecios Ni sufrir tu burla ingrata Nunca digas que fui tonto Al decirte que te amaba Fue sincero mi cariño Porque en él te viví al mar Nunca vayas a mi tumba Si algún día por ti me muero Yo no quiero que me llores Ni tampoco lleves flores Por mi Dios yo te lo ruego Nunca vayas a mi tumba Si algún día por ti me muero Yo no quiero que me llores Ni tampoco lleves flores Por mi Dios yo te lo ruego No quiero que me llores No quiero que me llores Ni tampoco lleves flores Ni tampoco lleves flores Ni tampoco lleves flores Ni tampoco lleves flores Ni tampoco lleves flores